Hola, buenos días, Nicaragua. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludes cordiales. Quiero saludarlos a todos. Ferencitar al pueblo de Nicaragua. Ayer la dictadura se quedó solamente con la gente que le paga para que lo vayan a ver. El pueblo de Nicaragua se quedó en sus casas. Espectacular. Masaya, Monimbó, como increíblemente nadie sale a las calles. Lo más que hizo el pueblo de Monimbó fue hacer sus mandados necesarios para la comida, pero de ahí, increíblemente, quieran o no, Ortega nunca más va a hacer un replay y pasar por Monimbó. ¡Nunca! ¡Nunca! No lo va a hacer ya. Eso es. Entonces, aunque él quiera todos los años maquillar sus tales discursos, pseudo discursos, que no son discursos, ya, son banales. No es nada. Y queríamos hablar un poquito de eso. Quería saludarlos a todos. Ayer no saludé a muchos. Una salvadoreña que está en España. También quiero saludar a Joyce, que nos estuvo viendo en las transmisiones que hicimos antier, un día de estos, platicando con ustedes. Y esta vez los quiero saludar. Me encuentro en estos momentos en los estudios de Ticavisión. Tenemos una buena alianza de trabajo con Ticavisión, el boletín ecológico, las plataformas informativas. Pronto vamos a tener, ampliarnos a otro medio. Pero ahí estamos trabajando con ustedes para vencer la censura a la cual nos tiene sometido la dictadura de Ortega. Quiero saludarlos y hablemos un poquito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el último discurso de Ortega? ¿Será el último discurso de Ortega? ¿O las últimas andesas de Ortega? Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal. Te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. No sé, yo lo miré como que, como que está, aparte de que ya está podrido su alma, está podrido y su alma entregada al demonio, a Satanás. Ese hombre ya está desgastado, pues ya se mira un tipo totalmente banal. Y llamó la atención poderosamente como Ralf González, el primer ministro de Granadía. Llamó la atención que Ortega se refirió solamente a él, no volvía a ver a sus séquitos, a que todos llegaron ahí y eran pagados. Díganme ustedes ahí quién llegó gratis, ahí a ese lugar. Los chavalos, me imagino que les dieron viáticos y les dieron para la comida. Los cuasi cantantes, me imagino que les pagaron por cantar ahí. Los funcionarios que estaban ahí, van pagados. O sea, todos los que estaban ahí llegaron porque son pagados. Ustedes creen que los Azul y Blanco ahorita anuncian que van a una marcha. Sale todo mundo que tenga o no tenga dinero. Porque los Azul y Blanco, eso es la diferencia de Daniel Ortega, ya no llega nadie a tu discurso. Llegó, fíjate, vos solo llegó ese señor, el panzón ese, pues. Porque hay panzones, hay gorditos buenos, pues, como yo dice. Y vos sos un gordo bueno. Entonces, gracias. ¿Quién está por ahí? Julio Pineda. Gracias Julio. Bueno, entonces, si ustedes vieron, para mí que huele como a la última intervención de Ortega, ¿verdad? Ya está ese video, está destrozado, asesino, criminal, degenerado. Hablando de historia y se equivocó como cinco veces. No pudo ni siquiera pronunciar la palabra en inglés, la palabra vulgar. O sea, un hombre acabado, un hombre iletreado, no sabe nada. Nicaragua Azul y Blanco, forzado. Erickson Moreno. Ah, sí, gracias. Soy la Yoconda. Gracias a vos también. A ver, aquí que me estás corrigiendo, mi hermano. A mí me encanta que me corrijan. Edison, Granadinas, no Granadinas. Sí, hombre. Y no se enojen cuando se me pegue la palabra R aquí en Costa Rica. Oye, madre de Costa Rica. No, no, no. David Quintana es purónica. Somos halónica, Montesio, nosotros. Porónica. Dice, ya se es el Mael Castro. Solo Dios sabe cuándo será su último discurso. Lo que sí se sabe es que tus líderes se están pudriendo en la cárcel. ¿Verdad que sí? Ajá. Pues la verdad, las cosas que, con solo que digas eso, que se pudren en la cárcel esos líderes, pues es vergonzoso, ¿no? Y Dios va a tener, van a tener su paga. Eso es como cuando vos te portas mal con tu madre. Son un mal hijo. Que no le ayudas a tu madre. Es igual. Hay cosas que son sagradas en la vida. ¿No creen ustedes? Pues le estaba diciendo que apeló, prácticamente Ortega se enojó, porque el primer ministro, don Ralph González, dijo que Estados Unidos debería considerar acercarse, que es una nación superpotente. ¿Vieron lo que lo dijo él? Y que es una nación que puede acercarse a Nicaragua para dialogar. Y Ortega se enojó, ¿lo vieron? Se enojó y empezó a hablar de historia. O sea, y nunca le dijo a sus adeptos. Más bien se refería al primer ministro, ¿verdad? O sea, que Ortega prácticamente dejó, porque es un gato enojado, dejó abierta la posibilidad de decirle a Estados Unidos, negociemos pero no va a ser fácil, yo pongo mis condiciones. ¿Verdad que sí? Pero regresando al tema, se fijaron ustedes, todo fue planificado. Hasta el baile, todo el mundo bailaba igual, todo el mundo meneaba las manos igual, todo estaba planificado y todo fue pagado. Ahí no fue nada gratis, todo lo que llegó ahí era pagado. Hasta los mismos del ejército, los policías, todos iban bien pagados, los que llegaron en moto, los que llegaron a toditos. No llegó gente por voluntad, así como los azul y blanco, cuando llenaban esas calles. Imagínense ustedes la coquita regalando agua de su propia agüita. El agua que tenía la coquita la regaló. Mucha gente regalaba comida, llevaba comida a los tranques, la gente agarraba, se ayudaba, medicinas por todos lados. Todo era así, porque Nicaragua eso va a ser cuando regrese la democracia. Va a ser una gran fiesta, va a ser algo positivo, va a ser genial. Ya me parece a mí todas las calles llenas de la bandera azul y blanco. Ya me parece el pueblo de Nicaragua apenas mire un ministro corrupto o mire que estén poniendo en las instituciones del Estado la foto así de líderes, quitar eso, ya no. Nicaragua tiene que aprender a ser un país que cuide su democracia, que la ame. Nicaragua va a aprender a eso. Vamos a darle cabida a unos mensajes porque me da pena que no los... Después que vuelvo a ver la transmisión no los leo. Entonces me da pena y me disculpan a veces que me dicen saludame, saludame. Ahí está Javier Alejandro. Sí, sí, sí. Nicaragua Azul. Sandra Salinas. Yesenia González. Gracias, Yesenia. Marisol Chavarría. Saludos de Matagalpa. Ahí está la Marisol. Muchas gracias. Julio Pineda. Sí, Julio Pineda. Ahí está. Nicaragua Azul y Blanco. Edizo que me rectificó muy bien. Gracias, hermano. Galilea Caldera Poveda. Libertad para William Navarrete. Correcto. Julio Pineda de vuelta. Marisol de Matagalpa. Yesenia González. Nicaragua Azul y Blanco. Sandra Salinas. Javier Alejandro Rosales. Gracias y no le hagamos caso. La pasé que le contestamos porque ahí... Yesenia. Gracias. Y Sandra. Ahí está. Ahí está Heidis. Gómez Fariña. En el nombre de Dios será su último discurso. Ya veremos. No, yo lo miré. Es que ese hombre está maldito. Imagínense ustedes. Ese hombre mandó a asesinar a un sacerdote. El que encontraron un basurero. ¿Cómo es que se llama sacerdote? Sí, el sacerdote que encontraron un basurero. El sacerdote lo mandó a matar, Daniel. Daniel expulsó monjas. Ese tipo está maldito. Ese hombre solo falta que caiga porque solo el ejército y la policía lo sostienen. No tiene a nadie. A ver, dígame, ¿quién importante llegó ahí? Nadie. Solo ese señor gordito. Y después ni Maduro llegó. No llegó, pero ni Canela, el de Cuba. Mandó a un representante al primer ministro. No llegó. Boris, el presidente de Chile, que es socialista. No llegó. No mandó a nadie, creo. Bolivia, nada. Es que no le hicieron caso. No le hicieron caso. Los que llegaron ahí fueron como quien dice. Pues como cuando yo te diga, mira David Quintana, invitame. Te invito a que vengas a mi fiesta y te diga yo. No hombre, ahí voy a mandar a alguien porque yo no puedo. Porque vos no sos mi prioridad. Eso está como cuando vos tenés una novia o una esposa o un esposo. Si no eres tallista y no te da prioridad porque no te quiere. No es así. Si no te toma en serio una persona es porque no te quiere, diría yo. Pues en el caso mío, yo a eso le doy alto primero. Bueno, pero regresando al tema, muchachos. Es cierto, no llegó nada importante. Y todos los que estaban ahí, si bailaban toditos igualitos, bailaban así toditos. Ya estaba planificado todo. O sea, que todos estaban pagados ahí todos. Hasta lo que cantaron los mequetrefe esos, cuasi cantantes, copiándose de la música de Carlos Mejía de hoy. Y esos que lo odian y se copian de la música. Y además que agarra música internacional en inglés, que fue la que estaba cantando la vieja flaca asesina esa, la flaquetosa de la Rosario. La asesina criminal, la jefa de los paramilitares, asesino de los paramilitares policiales que son ahí cobardes. Porque solo tienen ellos valor porque andan con esa ropa y esa arma a la par. Pero sin eso yo les aseguro que no son valientes los sandías. Vamos a seguir trabajando. Heidi, gracias. Yesenia. Vamos aquí. Eugenia. Gracias, Eugenia. Eugenia, gracias. Scarlett, de vuelta estás por ahí. Javier. Bueno. Todita, gracias. Marisol. Gracias. Y ahí está Tacho. Juan Carlos. Y está... Bueno. Gracias. Y quería comentarles algo sobre eso. Pues la verdad, las cosas es que me imagino que Nicaragua que ha perdido las esperanzas, no mira un líder. Nicaragua no mira líderes. Nicaragua no ve representantes. O otros dicen que no les ayudan a los presos. No, muchachos. Miren lo que les voy a explicar algo. La gente, los políticos, ya sea de cualquier partido, pero que sea oposición y demócrata, que es un partido que está apoyando que se vaya a Daniel, esa gente no les puede decir cómo ayudan porque si dicen es peligroso en Nicaragua, mandan a echar preso a esa gente. Entonces, yo conozco mucha gente que está ayudando a los presos políticos, ayudando a los familiares, ayudándolos con becas, a los hijos. Yo conozco. O sea, no es que no está perdido todo. No es cierto que no haya gente que está trabajando con la gente víctima de Ortega. Hay gente que por debajera está apoyando, está ayudando, pero no lo pueden decir porque es peligroso. No se puede decir. Entonces, no pierdan la esperanza que ustedes digan que no hay una salida. Puede ser que la salida sea por la salida de Rusia, porque ahorita está acabada Rusia. Prácticamente está acorralada Rusia. Ahora está resistiendo porque son, obviamente, países que tienen un recurso natural y son millonarios. Pero está resistiendo. Cuba está por colapsar. Cuba y la gente ya no le importa si la matan o le echas presa. Esa gente está saliendo a las calles porque no tiene comida. Sobre todo las madres que están llorando por el fusillo. No tienen que comer. Y Venezuela se le está acercando. Está cortejando a Biden. Está cortejando a Venezuela. Algunas estrategias tienen ahí con haberles permitido que nuevamente se compre combustible. Pero Ortega, ¿qué puede ofrecer Ortega? Ya está senil. Es criminal. Él sabe que es de lesa humanidad. Él sabe que no puede salir del búnker. Él sabe que su dinero se lo puede meter por donde más quiepa, porque no le resulta, no puede andar feliz en la calle ahí, como unos pobres que andan en las calles libremente. O sea, Ortega con sus mujeres están acabados. Aunque ellos negocien, ¿qué van a negociar? Aunque ellos negocien, aunque ellos quieran por donde se vayan, Ortega la tiene perdida. Nadie lo quiere. Si es que nadie lo quiere, porque saben que es criminal. Hasta sus propios aliados les han dicho a cada rato a Ortega que suelte a sus presos políticos. Los diputados socialistas de Argentina, imagínense ustedes, no los dejaron pasar y pusieron armamentos que dio miedo, porque es lo único que tiene Ortega. Ortega sabe muy bien que está listo. Entonces, prontamente, muchachos, vamos a rechazar esta llamada que no sé por qué se me metió. No sé. Y bueno, vamos a estar ahí informándoles a ustedes. Cualquier cosita, nos escriben. Me escriben ahí al WhatsApp. Ahí tienen mi número telefónico en el WhatsApp. O me escriben por el Messenger o me busquen en el perfil de Facebook. Ahí estoy a la orden de ustedes para sacar información de lo que tengan. Siempre estamos publicando y agradeciéndoles a ustedes que nos sigan a través de las plataformas informativas del Boletín Ecológico, que lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Instagram, lo tenemos en Twitter, lo tenemos en LinkedIn y por este canal también que es Facebook. Y recuerden, apoyen a sus presos políticos, a sus familiares, apoyen a las viejitos, apoyen a sus periodistas también, cuando puedan. Y se les quiere, se les estima. Les saludo David Quintana y gracias por todos los mensajes que mandan. Gracias por la información que nos mandan. Y recuerden de que Nicaragua tiene claro que Ortega es criminal, asesino y Rosario Murillo, una vieja loca, senil, que ella tiene claro que es criminal y asesina. Y, en definitiva, saben muy bien que todos los que estaban ahí en la plaza eran porque estaban recibiendo plata, no fueron por su propia voluntad, como lo hacen los heroicos azul y blanco. Saludes cordiales, que Dios los bendiga a todos. Gracias. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. Gracias.